La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en S-Radio. El lunes, más o menos a esta hora, nuestro compañero Rubén Fernández nos dijo, ojo, porque el gobierno, para tratar de sofocar el enfado de sus socios, de Esquerra y de Bildu, con lo del supuesto espionaje de Pegasus y demás, estaría pensando, a través de una persona que se está comportando como si fuera ministra del Gobierno, Meritxell Batet, presidenta del Congreso, cambiar las reglas del juego para la elección de la composición de la Comisión de Secretos Reservados. Es decir, que en vez de tener que elegir a los miembros tres quintos de la Cámara, pues se eligieran por una mayoría absoluta, con lo cual entre ellos se votaban y se podía elegir a Esquerra, a Bildu, porque lo iba a apoyar el PSOE y Podemos. En ese momento hay quien pensó que no iban a llegar tan lejos. Bueno, pues efectivamente Meritxell Batet lo ha hecho. Ha recibido multitud de críticas por ello, lógicamente de la oposición y desde los medios de comunicación. Pero hay una diputada que piensa que ha llegado el momento ya de dar un paso más allá. Cayetana Álvarez de Toledo, buenas tardes. Buenas tardes, Iter, ¿cómo estás? Pues yo la verdad es que aquí estamos, Cayetana. A veces sorprendidos, a veces indignados y a veces ya no sé cómo decirlo. Pensaba que no se iban a producir ciertas cosas, pero se están produciendo. ¿Y tú crees que ha llegado el momento de no quedarse en la crítica Meritxell Batet, sino hacer algo más? ¿El qué, Cayetana? Pues hace tiempo que lo pienso. Meritxell Batet ha ido acumulando motivos para ser objeto de una reprobación, que es un instrumento que tiene la oposición para reprobar a ministros, pero no solamente a ministros, sino también a la propia presidenta del Congreso. Yo lo estuve mirando en su día cuando se empezaron a acumular esos primeros motivos, los juramentos inconstitucionales de los diputados separatistas y de Podemos, que ella dejó pasar. Luego, cuando pisoteó el derecho de la oposición a decir la verdad en sede parlamentaria cuando afecta a la izquierda o al separatismo. Luego, cuando cerró el Congreso de manera ilegal y recibió el rapapolvo de las sentencias del Constitucional diciendo que eso había sido un cierre completamente inconstitucional. Luego, cuando permitió la aprobación fraudulenta de la reforma laboral, es decir, ha ido acumulando motivos. Y yo me lo miré en su día y dije, pues si hay un instrumento aquí, que es pedir su reprobación. Es decir, tú puedes, a través de una proposición no de ley, presentada en pleno, subirte a la tribuna del Congreso y reprobar a la ministra, efectivamente, de la ministra del Gobierno en la tribuna del Congreso, que es esta señora. Es decir, la propia institución del Estado que ella representa. Y hacerlo es la propia tribuna. Es decir, prácticamente dirigirte a la Cámara, darte la vuelta, dirigirte a ella personalmente, decirle que usted es objeto de reprobación de esta Cámara a la que usted debería defender y a la que usted está humillando y sometiendo a los dictados y a las necesidades del Poder Ejecutivo. Y el último motivo, la última razón para esto ha llegado en el día de ayer, cuando, como tú has explicado, ha dinamitado o ha roto las reglas de juego para colar nada menos que en la Comisión de Secretos Oficiales a los socios chantajistas del Gobierno. Cuando en marzo de 2020 Meritxell Batet decide suspender el pleno de esa semana y empieza con el cierre del Congreso de los Diputados, la primera que da la voz de alarma es la portavoz entonces del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que dice aquella frase que todos recordamos de el Congreso y la Cámara que representan a todos los españoles, no se cierra ni en guerra, como por ejemplo estamos viendo que pasa hasta en Ucrania ahora. Sin embargo, es verdad que era otro PP, parece que fue Vox el que siguió con el hilo que habías empezado y fue el que lo lleva al Constitucional y al final los tribunales dan la razón a lo que había presentado Vox en el Constitucional y lo que habías denunciado tú en el Parlamento. Digo que eran otros tiempos, ¿cómo han acogido, si es que sabes si lo han acogido de alguna manera en el PP, esa proposición que haces tú de vayamos un paso más con Meritxell Batet? Porque yo hoy escuchaba críticas… No sé cómo ha sido acogido, no he recibido noticias de eso, pero vamos al fondo de la cuestión. Efectivamente en su día cuando se produjo el cierre ilegal del Congreso, yo lo que planteé el grupo parlamentario, el PP, planteó una firme y rotunda denuncia política. También se puede hacer una denuncia entre los tribunales, que es lo que hizo Vox, pero esa denuncia política surtió efecto y el Congreso se tuvo que abrir porque hicimos una campaña política y mediática denunciando que era un atropello a la soberanía nacional y a los derechos democráticos y al propio funcionamiento de nuestras instituciones democráticas frente al poder ejecutivo. A más poder ejecutivo tiene que haber más poder legislativo y más control de legislativo. ¿Qué ha ido pasando en esta legislatura? Ya digo, desde los orígenes, cuando empezó con los juramentos inconstitucionales, que es que el poder legislativo, es decir, la Cámara que representa a los españoles, está siendo sometida al poder ejecutivo, a Sánchez y a su proyecto de poder personal. Eso es una degradación democrática y una jibarización de las instituciones democráticas. Y se está produciendo en todos los frentes, pasa que ocurre como día a día y nos vamos acostumbrando a este paisaje de degradación institucional. Por ejemplo, siete años sin debate del Estado de la Nación llevamos. Es una auténtica barbaridad. Entonces tú podrías decir, no, es que claro, hubo una moción de censura, luego hubo un interreño, luego hubo unas segundas elecciones, pero es que llevamos siete años sin debate del Estado de la Nación y todavía no se ha fijado esa fecha. Otro ejemplo. Se gobierna ahora prácticamente por decreto ley. Es decir, se aprueban el reparto de millones y millones de dinero público para unos objetivos u otros sin prácticamente control ni debate parlamentario. Esto es una aberración. O sea, un decreto ley es algo que se tiene que... Es para fines extraordinarios, según su propia regulación establece. Y sin embargo ya se ha convertido en ordinario lo que debería ser extraordinario. Es decir, el gobierno controla al Parlamento y el Parlamento ha dejado de controlar al gobierno. Esto es un proceso general de ataque a las instituciones democráticas y a los diques de contención del sistema. Pasa en la Fiscalía, pasa en el Poder Judicial, que atacan al Poder Judicial e intentan someterlo. Pasa en el Centro de Investigaciones Sociológicas, pasa en el CNI. Y por eso yo planteo la reprobación de Batet no solamente en sí misma, es decir, porque ella merece ser reprobada por su gestión, actúa, como tú decías, como ministra del Gobierno, sino como una oportunidad para encarar, afrontar un debate sobre el Estado de la democracia. Puesto que este señor, este presidente de gobierno que tenemos, se niega, se resiste a convocar un debate del Estado de la Nación, utilicemos los instrumentos que tenemos para convocar, promover un debate sobre el Estado de la democracia en España. Nos podemos dirigir directamente a la persona, Meritia Batet, que debe representar al Poder Democrático, es decir, a las Cortes Generales, es decir, a la soberanía popular, dirigirnos a ella, pedir su división desde la tribuna parlamentaria, es decir, prácticamente, como digo, físicamente hacer ese debate, darte la vuelta y decir, mire, usted tiene que dividir la primera. ¿Por qué esta Cámara está siendo humillada y sometida al señor Sánchez a su proyecto de, digamos, disolución democrática? Y es un debate de fondo, un debate que va mucho más allá de la coyuntura parcial o de un hecho concreto, sino que debe retratar una legislatura y un proyecto político en general. Por cierto, hablando del gusto de Pedro Sánchez de gobernar a golpe de decreto, mañana se vota el decreto antiguerra que el Gobierno aprobó hace semanas, pero que al aprobarlo vía decreto, pues pasa lo que pasa, que se ha empezado a ejecutar ya, pero se vota mañana. Acaba de mandarme un mensaje Rubén Fernández, citando fuentes gubernamentales, diciendo que el Real Decreto Ley de Medidas para Paliar los Efectos de la Guerra de Ucrania se va a tramitar como proyecto de ley en el Congreso para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios. Esta era una de las exigencias que marcaba el Partido Popular para votar a favor, además de que se incluyeran rebajas fiscales y otras medidas económicas del plan de Feijóo. ¿Tú sabes ya lo que va a pasar mañana en la votación, por lo menos en lo que se refiere al PP, Cayetana? Lamentablemente esto se ha convertido en un uso habitual también de la política contemporánea, que es que los diputados nos enteramos prácticamente en el último segundo de lo que vamos a votar. Esto es algo que yo denunciaba en mi libro, que sucedía antes y sucede prácticamente siempre y en todos los grupos parlamentarios. Es decir, los diputados se sientan ahí y en el último minuto nos enteramos por los medios de comunicación, en este caso por Rubén, o nos enteramos por, o en el último segundo, desde la propia tribuna del Congreso. Esto es parte de una de las reformas que en mi opinión son urgentes, que es el papel del diputado en nuestras democracias. Los diputados estamos siendo completamente despreciados como sujetos de la política hoy en día. Pero aparte de eso, pues si se va a aprobar como proyecto de ley, es una oportunidad, o sea, es lo mínimo imprescindible que se apruebe de esa forma, para que los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones, si no son un simple trágalas. Es decir, yo te planteo a ti un chantaje, te digo, mira, hay que aprobar esto sí o sí, porque en parte ya está en marcha y luego hay medidas para paliar, no sé, en situaciones enormemente dramáticas y extremas, como, en fin, el desabastecimiento, los problemas en los precios de la luz y el gas, etcétera, ¿no? Y se plantean chantajes y trágalas a la oposición, y eso es inaceptable, desde todo punto de vista. Hay veces, muy pocas, de hecho son excepciones, que los diputados deciden votar en conciencia al margen de lo que les diga su partido. ¿Mañana tenemos decidido el voto con Cayetana? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. No hemos recibido ni siquiera instrucciones de voto. Díter, es que no sabemos lo que vamos a votar. ¿Y a qué se espera? Digo, la votación es mañana. Es que es así, es que esto funciona así, es que parece alucinante, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a ello, pero ha pasado a ser, como te decía, parte de los usos habituales y normales y ordinarios en la política, que no sepamos lo que vamos a votar. No es normal que, primero, la oposición no se entere de lo que el gobierno esté haciendo, porque el gobierno no le informe. Que el gobierno apruebe por decreto, ala, estas son mis medidas, si usted acéptelas o déjelas. Y si usted las deja, usted va a causar un enorme estropicio al país. Oiga, no, usted no me puede plantear este chantaje, el responsable es usted del estropicio que pueda causar, porque sus socios en el último minuto le plantean un chantaje con un catalán agate o lo que fuera, ¿no? Es decir, esto, la degradación es bestial. Y, insisto, es un momento como para tener un debate serio y adulto y profundo sobre lo que está pasando en las instituciones y nuestra manera de ejercer la política y la democracia. No la estamos cuidando. Y esto son cuestiones de fondo. Se va erosionando el fondo, el suelo democrático. Y se va aceptando como normal lo que no puede ser normal porque destruye, erosiona, destruye, socava el funcionamiento institucional. Y esto pasa en todo. La Fiscalía General de Estado, que tanto habéis hablado en tu programa, ¿no? O sea, el escándalo que supone que Dolores Delgado siga siendo fiscal General de Estado, bueno, que lo haya sido desde el primer minuto, era un escándalo. Lo que hemos conocido después se acumula sobre el escándalo original. Pero, pues, al final todo pasa, todo se acepta, todo se degrada. O lo mismo que estamos viendo ahora con todo este debate sobre lo que está pasando, lo que pasó en CNI o no pasó, dejó de pasar, ¿no? Hoy se preguntaba Marieta Robles, de la sesión de control, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien declara la independencia? Oiga, no convertir a ese alien en su socio principal, ¿no? O sea, empecemos por eso. No convertir a ese alien que proclama ilegalmente la independencia da un golpe de Estado en un socio para la protección y defensa del Estado. Eso es lo básico, ¿no? Por último, Cayetana, el partido con el que gobierna Pedro Sánchez y el partido que gobierna en Cataluña y que es el socio parlamentario de Pedro Sánchez, es decir, Podemos y Esquerra, le han pedido a Sánchez la cabeza de Margarita Robles. ¿Tú crees que caerá Margarita Robles o Pedro Sánchez no se puede permitir el destituir a su ministra de Defensa por la imagen que daría eso? No lo sé, la bola de cristal con este señor, ya no es que no la tengo, la he perdido. Es decir, todo lo que le venga el bien para seguir en el poder, básicamente esa es la regla infalible en su caso, lo que a él le convenga en cada momento dado. Insisto, la profunda anomalía democrática, la alucinante anomalía democrática, es que el gobierno este tenga socios que sean susceptibles de ser espiados legal o ilegalmente, que si lo fueron, espero y deseo que haya sido legalmente, porque es esencial en democracia y para quienes defendemos el Estado de Derecho es un requisito imprescindible, pero lo increíble es que el gobierno, insisto, tenga socios que sean susceptibles de ser espiados. Y además que todo el mundo lo asume como tal, ellos mismos también, y espiados por delincuentes y por enemigos del Estado. O sea, eso es lo que es simplemente increíble. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP y autora del último libro de los suyos que se llama Políticamente Indeseable. Muchas gracias por habernos atendido. A ver qué es lo que sucede mañana. A ver qué sucede. Un fuerte abrazo de Italia a todos. Como ven, al final nos vamos a enterar casi al mismo tiempo los periodistas y los oyentes que muchos diputados. En el momento en que diga, oye, que hay que votar tal, que hay que no votar. Lucía, llamemos a Rubén Fernández porque quiero empezar la tortulia con él para que me explique qué es lo que le han contado desde el gobierno. El gobierno cediendo ahora y haciendo la cesión más fácil que podía hacer, la de tramitarlo como un proyecto de ley. Enseguida, ¿por qué atención? Estoy viendo al director de Sin Complejos, autor del libro que puede que les moviera ayer a mandar tanto mensajito. Pues efectivamente, lo vamos a tener aquí a Luis del Pino. Va a estar Carlos Cuesta y va a estar también Juan Pablo Polvorinos. Enseguida.